Aplausos Hoy hemos venido a la página infantil de aplauso para haceros pasar un rato agradable Somos Parchís y la pasamos bomba, cantando y bailando ¿Queréis ver nuestra actuación? ¡Sí! ¡Pues vamos a empezar! ¡A ver, aplauso para Parchís! ¡Aplausos! 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 ¡A tu ritmo y compás! Parchís, chis, chis, Parchís, chis, chis, es el juego de colores que cantamos para ti Parchís, chis, 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 Parchís, chis, chis, es el juego que se canta para mí y para ti Son cinco jóvenes y su robot cuya misión es la de proteger la tierra de los ataques de seres de otras galaxias Son cinco jóvenes Son cinco jóvenes de gran valor que tienen una fuerza superior Son inseparables, son inventibles, son el Comando G Comando G, Comando G, Comando G, siempre alerta está Comando G, Comando G, siempre alerta está Y mi guía empieza más Y mi princesa luchará La BFVX a borrar La batalla va a ganar Con el twist de mi colegio Con el twist de mi colegio Twis, twist, twist Twis, twist, twist Twis, twist, twist Twis, twist, twist A coparse el viejo twist A cantar y bailar Llevará Con el twist de mi colegio Todos los alumnos de mi curso bailan tis enloquecidos en los ratos de recreo Hay los profesores que se apuntan porque al tis lo han aprendido en sus tiempos del colegio Al final de curso hay un concurso y mi clase es finalista campeonato del colegio Pero está muy claro amigo mío hay que echarse en el bolsillo ese título y su premio Twis, twist Campeonato fin de curso Twis, twist Campeonatos del colegio Twis, twist Profesores y estudiantes Twis, twist A coparse el mismo tercio Twis, twist Profesores y estudiantes a coparse el mismo tercio Con el twist de mi colegio Con el twist de mi colegio Twis, twist, twist Twis, twist, twist Si algo quieres investigar para vivir con emoción Llama a la agencia de información, de Mortadelo y Filemón A Mortadelo no hay quien le cante, del camuflaje es un campeón Siempre de todas sus aventuras, sale a palos Filemón Mortadelo, Scrish, Mortadelo, Mortadelo y Filemón Y Filemón, Mortadelo, Mortadelo, Mortadelo y Filemón Es la fiesta sin recursos, la que tanto nos agrada Vive más a un año entero, intelecciones trabajadas Dejaremos nuestras aulas, los deberes y lecciones Y entre todos pasaremos unas buenas vacaciones Nada de matraca, nada de problema Ciencias naturales, tengo gays sociales Nada de matraca, nada de problema No estás sin natura, esto es una lata Hay una cosa que te quiero decir, es importante al menos para mí Toda la noche sube sin dormir porque una vez te de su boca quiero escuchar Ah, 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 dime que me quieres Ah, 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 dime que me quieres Don diablo que es muy poco siempre sale con el truco del futuro colorado colorín Y cerca de su cerebro son las únicas para ver cómo te puede conseguir Seguir, y así yo te lo voy a decir Que te cante de mi niña como vos cuando viña yo quisiera dar un beso chiquitín con un swing Por aquí, por aquí, por aquí, un beso chiquitín con un swing Sí, un beso chiquitín con un swing Se agarra muy suavemente Se agarra en un sismal No tienes moral y es difícil de satisfacer Te gusta y todo lo da Un beso chiquitín con un swing Que te cante de mí Un beso chiquitín con un swing Un beso chiquitín con un swing Que te cante de mí ¡Gracias! ¡Gracias!